En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo permanente de la diputada señora Loreto Carvajal por la diputada señora Cristina Girardi, de la Comisión Investigadora sobre Protección de Glaciares, Cuencas, Hidrográficas y Salares de Chile. Igualmente, reemplazos temporales para esta sesión de la diputada señorita Marcela Zabat por el diputado don José Manuel Edwards y de don Germán Péquer por el diputado Leopoldo Pérez. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta y de varios simultáneamente. Bien, la presente sesión tiene por objeto tratar materias propias de su competencia. Para esta ocasión se encuentra invitada el delegado presidencial para los recursos hídricos, señor Reinaldo Ruiz, y la representante de Chile Sustentable, la señora Sara Larraín Ruiz Tagli. Entiendo que el delegado presidencial acaba de llegar. Entonces, vamos a cambiar el orden de las presentaciones, les vamos a entregar la palabra a la señora Sara Larraín y luego a don Reinaldo Ruiz, que es el delegado presidencial para los recursos hídricos. Señora Sara Larraín, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, por la invitación. Yo voy a partir pidiendo excusas, porque la verdad es que la invitación la recibimos el día viernes. Y en el periodo del fin de semana solo logramos armar una presentación sobre los impactos sobre glaciares. Y asimismo, consignar las labores de fiscalización de los organismos del Estado sobre uno de los casos de afectación de glaciares, que es el caso Pascualama. Si ustedes tuvieran, requerirían información sobre impactos en cuencas hidrográficas y salares, nosotros podríamos concurrir en el futuro con otra presentación, pero la verdad es que por la premura del tiempo no tuvimos la posibilidad de preparar algo más completo. Nuestra organización Chile Sustentable trabaja principalmente en las áreas de agua y energía. Y dentro del patrimonio ambiental de Chile, en cuanto a recursos hídricos, obviamente los glaciares, junto con los lagos, probablemente es lo más significativo que nosotros tenemos como reserva. Al mismo tiempo, en lo que se refiere a glaciares, que es uno de los elementos que ustedes investigan, la verdad es que 80,5% de las superficies de glaciares de América del Sur está en Chile. Los glaciares sudamericanos, tenemos algunos glaciares tropicales en Colombia, en Perú, en Ecuador, pero el 80,5% de las superficies de los glaciares de América del Sur está en nuestro país. La cantidad son 24.114 y corresponde a una superficie de 23.641 kilómetros cuadrados. Nosotros no tenemos una institucionalidad de alto nivel para el cuidado y la protección de los glaciares. Tenemos solamente una unidad de glaciología y nieve dentro de la Dirección General de Agua y no tiene facultades fiscalizadoras en este momento. La institucionalidad de esta unidad de glaciología y nieve es por una resolución, no es ni un decreto ni una ley. Y es esa situación de falta de protección y de fiscalización que se está tratando de corregir hoy día con una moción parlamentaria encabezada por el diputado Melo, que está acá, varios otros parlamentarios de esta comisión, como el diputado Sandoval, que también está acá, que presentaron en el año 2014 una ley de protección de glaciares con el objeto, primero, de que tengan una definición legal, hoy día no existen en el marco jurídico, que tengan una institucionalidad que los protege y los fiscalice. Este proyecto de ley está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Entendemos que este mes el objetivo es total despacho, después de lo cual tendría que pasar al Senado y, por lo tanto, no sabemos cuándo estos glaciares van a tener un marco legal que los proteja. Entonces, un primer elemento que habría que destacar antes de entrar en la materia de los impactos es que los glaciares, como un patrimonio hídrico clave en Chile, no tiene una legislación que los ampare. Tenemos una referencia a los glaciares indirectas en la Ley de Recuperación de Bosque Nativo, en la Ley 20.283, donde se prohíbe la corta de bosque en los márgenes de glaciares y también en la 19.300, a partir del año 2010, existe la obligación de que los proyectos que estén en áreas de glaciares deben ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante estudio de impacto ambiental y no de declaración. Y esto particularmente como un aprendizaje del caso Pascualama, donde en el primer estudio de impacto ambiental del año 2004 no fueron declarados los glaciares por la empresa y por lo tanto, cuando aparecieron los glaciares, se obligó a la empresa a hacer otro estudio de impacto ambiental y por eso ese proyecto tiene dos resoluciones de calificación ambiental. Una del año 2004, sin glaciares, y la del 2006, que incluye el tema de los glaciares. Por lo tanto, un primer elemento que tendríamos que tener claro en el caso de responsabilidades públicas por impacto sobre glaciares es que no tenemos una institucionalidad con responsables claros en este momento, salvo esta unidad de glaciología INIES de la Dirección General de Agua, que tiene como su responsabilidad mantener un catastro, pero no tiene facultades de fiscalización. Lo que estaría siendo remediado con esta moción parlamentaria que fue patrocinada por el gobierno, pero que aún está en votación en la Cámara de Diputados. El inventario nacional de glaciares, acá están las regiones y la cantidad de glaciares en cada una de las regiones. Uno de los proyectos, desde nuestra perspectiva, uno de los problemas que presenta el proyecto de ley que está en votación es que se protege en forma absoluta solamente los glaciares que están en parques nacionales y reservas nacionales. Y el problema es que entre la región de Atacama y la región del Maule no tenemos ningún glaciar dentro de parques nacionales y tenemos uno solo en reserva, que es el de la Reserva del Morado en la región metropolitana. Por lo tanto, en las zonas donde nosotros tenemos mayor cantidad de, o sea, mayor estrechez hídrica, mayor estrés hídrico que es entre Atacama y Maule, lo que se va a aumentar con el cambio climático, hoy día esta ley no garantizaría la protección de estos glaciares. Y por lo tanto, el Congreso Nacional debería evaluar un perfeccionamiento de la ley que se está votando hoy día en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cuál es la importancia de los glaciares? Y en ese mérito nosotros creemos que deben ser revisados los impactos. La verdad es que siendo un país montañoso en Chile, el 70% de la población se abastece de agua proveniente de las zonas cordilleranas, las que son recargadas por los glaciares. Por lo tanto, es muy relevante que nosotros tengamos estas fuentes de agua congelada que se van acumulando a través de apisonamiento de nieve durante todos los años y que permite, en general, a fines de la primavera, inicios de verano, cuando ya se termina de derretir la nieve, lo que continúa alimentando las cuencas, digamos, que van desde la cordillera al mar, es el derretimiento de glaciares. Por lo tanto, tenemos una reserva que es tremendamente relevante que corresponde a agua congelada, que son embalses congelados, y que si quisiéramos hacer esa cantidad de embalses en Chile, la verdad es que no tendríamos plata para hacerlo como país, porque serían inversiones gigantescas. Por lo tanto, son embalses regalados por la naturaleza que hoy día van alimentando las cuencas. En el caso de las sequías de los 80 y los 90, para el caso de la cuenca del Maipo, en Santiago, la recarga glaciar estudiada por la Dirección General de Agua, corresponde entre 40 y 70% de recarga durante esos periodos de sequía. Por lo tanto, son respaldos hídricos de las cuencas muy relevantes. ¿Cuáles son los impactos? Voy a ir después a mostrar los proyectos en concreto, pero ¿cuáles son los principales impactos en Chile? La verdad es que están restringidos a la actividad minera. No hay ninguna otra actividad que en forma generalizada esté impactando glaciares en el país. Y la actividad minera los impacta en dos momentos. Primero, en la etapa de exploración, a través de la construcción de caminos que se realizan sobre los glaciares, o cerca de ellos, lo que implica que también se cubren de polvo, acelerando su derretimiento, porque el glaciar con mayor oscuridad atrae mayor calor, ¿no es cierto?, y por lo tanto se derrite más rápidamente. Y lo que se ha detectado en algunos casos como Pascualama, Andina, etc., es también la perforación de algunos glaciares mediante explosivos. Estos dos impactos, construcción de caminos y perforación mediante explosivos, es lo que se ha detectado en la etapa de exploración. En la etapa de explotación, lo que se ha detectado en los proyectos mineros, esto principalmente a través de investigaciones de dos glaciólogos, Alexander Brenning, que hoy día está en la Universidad de Hiena, en Alemania, y Guillermo Azúcar, de la Universidad Católica de Chile, está todo esto en artículos, en revistas internacionales y todo. Lo que ellos han visualizado y estudiado en la etapa de explotación es remoción masiva de hielo con maquinaria pesada y sepultación de glaciares bajo botaderos de estériles. Esos son los dos principales impactos. Se saca el glaciar, se remueve con bulldozer o bien el material extraído de los túneles o del área de, digamos, de uso de explosivos, se deposita encima de los glaciares, principalmente glaciares de roca. Estos son los dos impactos durante la etapa de explotación. Esta situación ha provocado una pérdida de grandes reservas de agua dulce, además de contaminación y acidificación de agua, la que percola hacia los ríos y esteros, afectando el consumo humano, la agricultura y los ecosistemas. Este efecto de acidificación se ha visto en el caso de la cuenca del Huasco, principalmente, y claramente afecta a todos los usuarios de las aguas, digamos, aguas abajo, principalmente la agricultura y el agua potable. El proceso de contaminación y acidificación de las aguas por estériles es un caso súper conocido. De hecho, por eso que los depósitos de estériles tienen que ser impermeabilizados, en algunos casos, y tienen que hacerse canales perimetrales para recoger esas aguas ácidas. El no hacer estas obras fue justamente la razón por la cual se paró, o se suspendió las obras en Pascualama. El haber empezado la remoción de materiales, pero sin tener las áreas de descarte y los canales perimetrales listos, y es por eso que se paralizó las obras de ese proyecto. Es lo mismo que está en juego hoy día con el recurso de protección que ponen en alto MAI por las organizaciones, en la medida en que se saca material de los túneles, se deposita afuera en lo que se llama depósitos de marina, con la reacción con la atmósfera de estos materiales, y con el agua per cola, metales pesados, que es lo que ha descubierto primero el Colegio Médico y ahora la superintendencia lo probó. Nuevamente, es lo que está generando, digamos, los impactos de contaminación de las aguas. Por lo tanto, es un caso bastante conocido en el sector minero y hoy día en las hidroeléctricas que perforan gran cantidad de túneles, que también traen ciertos elementos minerales hacia la superficie, hacia la atmósfera. Los casos de mayor impacto de glaciares en Chile son cuatro, son cuatro proyectos mineros. Es Pascualama de Barrigol, que es el más conocido, pero también está Pelambre de Antofagasta Minerals en la cuenca del río Choapa, en la región de Coquimbo. Está Anglo American con los bronces aquí en la región metropolitana, en la cuenca del río Mapocho. Y está la división andina de Codelco en la cuenca del río Aconcagua. Estos son los cuatro proyectos donde hay una mayor magnitud de los impactos de la actividad minera. El caso de Barrigol es bastante, este es un informe de la misma empresa. Estos son los impactos que ocurrieron en la etapa de exploración entre el año 81 y el año 2000, donde hay una destrucción irreversible del 62% del glaciar Toro 1 y del 71% del glaciar Toro 2. Ahí ustedes pueden ver las fotografías comparativas de aéreas del año 55, el 81 cuando empiezan las exploraciones y el 2000, cuando ya la empresa termina la exploración y presenta el estudio de impacto ambiental. Y ahí ustedes ven los caminos, o sea, se ve en forma bastante evidente. La resolución de calificación ambiental del 2005 permitió a Barrigol extraer oro, pero ya en forma subterránea y no a rasgo abierto como había sido presentado el año 2004. También, por lo tanto, se les prohibió remover glaciares con maquinaria pesada y se obligó a la compañía a hacer una vía de explotación de oro subterránea, lo que no estaba en la resolución de calificación ambiental del año 2004. También esta resolución de calificación ambiental se le permitió depositar material de descarte sobre un glaciar de roca, que es el botadero Nevada Norte, que está en la fotografía de abajo. En la fotografía de abajo, ustedes pueden ver, es el botadero Nevada Norte, que está probado en la cabecera del río Estrecho. Allí se va a poner 1.200 millones de toneladas de estériles, eso corresponde a más o menos 320 hectáreas de cubrimiento. En 19 años, el glaciar de roca va a quedar totalmente cubierto con estos materiales de descarte. Esta actividad es algo que se está tratando de evitar en la ley de protección de glaciares que se está votando en la Cámara de Diputados. En cuanto a fiscalización y sanciones a Barrick, lo que nosotros pudimos estudiar durante la semana pasada es la existencia de siete procesos sancionatorios a este proyecto. Hay una por el Ceremia Agricultura, por aterramiento de canales de riego. Una por el Ceremia Salud y la DGA, por causal de polvo sobre glaciares. Hay otra, la elección de vialidad, por no construcción de obras viales comprometidas y no respeto a la RCA. Ceremia Salud y obras públicas, nuevamente por incumplimiento de trazados viales. La DGA, también otra sanción por no control de polvo sobre glaciares y por falencia en la entrega de información respecto al monitoreo de glaciares. Después hay otro proceso en octubre del 2012 por nuevos incumplimientos en entrega de información respecto al monitoreo de glaciares. Y posteriormente, el año 2013, 2014, ya tenemos la paralización de la obra, justamente como una medida de sanción por no construir los canales perimetrales y por empezar el removimiento de tierra antes de tener listos los lugares de acopio de los estériles, de los descartes. Esto es lo que se ve en la fiscalización. Parte importante de esto para la comisión se puede revisar en la comisión investigadora sobre Pascualama, que hizo esta misma Cámara, y por lo tanto, tal vez la secretaría de la comisión pudiera, cuando tenga que ser el informe, profundizar más, utilizando este informe de la comisión investigadora sobre Pascualama. Dentro de las sanciones por incumplimiento en estas fiscalizaciones, hay varias sanciones. Hay una infracción gravísima de 10.000 UTA por no haber construido obras sociales al sistema de manejo de aguas de contacto o aguas ácidas. Esta es la mayor y en virtud de esta infracción gravísima es que se paró el proyecto. Se suspendieron, se pararon las acciones. Hay una infracción grave de 3.500 UTA por incumplimiento de medidas provisionales, otra infracción grave por no entrega de información, otra de 1.000 UTA por incumplimiento de normas sobre inspección ambiental, hay otra sobre 1.000 UTA por incumplimiento de información y finalmente la paralización de obras mientras no se ejecute el sistema de manejo de aguas ácidas. El segundo caso de impacto sobre glaciares es el caso de Mineralos Pelambres, la cuenca del río Choapa. Aquí Pelambres inició el año 2005 una explotación en la cuenca superior del río Choapa, generando graves impactos sobre glaciares y también sobre recursos hídricos en la cuenca. Probablemente los mayores impactos, los vimos los mayores impactos sobre la cuenca, que yo no alcancé a realizar acá, pero el año pasado, si ustedes se recuerdan, hubo uno o dos derrames que implicó que se levantó completamente la región de Salamanca. Bloquearon los caminos y el Estado tuvo que recurrir a la fuerza pública y después una negociación de la misma Cámara de Diputados, que ayudó al Ejecutivo a negociar con la comunidad de Salamanca justamente por los impactos de Pelambres sobre la cuenca del río Choapa. Por lo tanto, hay bastante información en las negociaciones que tuvo esta Cámara de Diputados, ahí estuvo el diputado Lemus, con otros diputados justamente visualizando y llegando a algunos acuerdos para resolver esa crisis. Los diagramas que ustedes ven están sacados del estudio de Azúcar y de Brenning del año 2008. Ustedes ven en la primera, digamos, en la primera diapositiva, en la primera, los depósitos de estériles sobre glaciares, como en las manchas negras y el rasgo de la mina en la mancha negra más grande, lo que se amplía al año 2006. Esto está, los documentos de respaldo no solo se los podemos mandar, están en formato digital. Y lo concreto que encontraron los glaciólogos Azúcar y Brenning entre los años 2004 y 2005, es la existencia de 15 glaciares de roca entre los 3.500 y 3.900 metros sobre el nivel del mar. La mayoría son glaciares activos, de los cuales cuatro desaparecieron casi totalmente, el glaciar de roca 10, 11, 12 y 13, que están en los diagramas anteriores, por depositación de lastres sobre ellos, y dos de ellos fueron intervenidas por la construcción de caminos. Eso está también en las fotografías aéreas de esta destrucción de los glaciares, está en el estudio de Brenning y Azúcar del año 2010, que también lo podemos hacer llegar a esta comisión. Las actividades de remoción de glaciares y depositación de material sobre ellos no fueron anunciadas en los estudios ambientales presentados a la autoridad entre los años 97 y 2004. Es decir, la autoridad nunca supo que estos impactos se iban a generar porque la empresa no declaró la existencia de estos glaciares y no se evaluó los impactos ambientales sobre estos glaciares. Sin embargo, sí se conocía la existencia de estos glaciares del año 98 en un estudio de geoestudios. Es decir, la autoridad perfectamente, cuando se presenta el estudio de impacto ambiental y se termina aprobando, contaba con la información del estudio del año 98 de geoestudios y podría haber, al igual que ocurrió en caso de Pascualama, podría haber alertado y haberle exigido a la empresa evaluar el impacto del proyecto sobre estos glaciares. Minera de los Pelambres niega la existencia de los glaciares rocosos en el área, lo ha negado por la prensa, el año 2008 aparece en el diario La Nación, aunque el análisis de las fotografías aéreas no deja lugar a duda. Lo que los distintos científicos señalan, y esto también está en un informe de la Universidad de Waterloo de Canadá, es que entre los años 2000 y 2006 Minera de los Pelambres afectó reservorios permanentes de agua fosilizada equivalente a más o menos 2,84 millones de metros cúbicos de agua dulce, que es una pérdida en la cabecera del río Choapa y que fue producida por intervenciones no anunciadas por ninguno de los estudios ambientales presentados a la autoridad por la empresa. El tercer caso que han estudiado los distintos grupos de científicos en Chile es el caso de los bronces angloamerican, con la explotación de los bronces en la cuenca alta del río Mapocho y el río Olivares. El río Olivares es afluente del Maipo y el río San Francisco, donde se ubica el rasgo principal de la mina, que se ve en la fotografía que está allí, es subsidiario, alimenta el río Mapocho. El área de concesión de la minera Los Bronces está entre el santuario Yerba Loca, que está al fondo de la Rayán, y el santuario de la naturaleza Los Nogales, que está un poquito más hacia el norte. En la cuenca donde están los bronces hay 37 glaciares. Estos 37 glaciares están georreferenciados por la consultora Geoestudio desde el año 2006 y cubren más o menos una superficie de 5 kilómetros cuadrados. Los glaciares son glaciares temperados, están en equilibrio, pero la intervención actual y la proyectada por la ampliación de Anglo American va a modificar la situación, dado que se proyecta un crecimiento del rasgo de más o menos 0,2 kilómetros adicionales en el área, y varios de estos glaciares ya están también intervenidos por caminos de acceso y depósitos de lastre, que es el mismo caso que vimos en el caso de Pelambre. La excavación adicional del glaciar de rocas a rasgo abierto también va a reducir los recursos hídricos de la cuenca del río San Francisco que se aportan al Mapocho. En lo que el estudio de Brenning, publicado en el año 2010, señala con fotografías aéreas y también diagramas, es que entre el año 88 y 2005, Anglo American destruyó casi un kilómetro cuadrado de glaciares en la cuenca del río San Francisco y Olivares, provocando una pérdida entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reservas de agua dulce que estaban almacenadas en esos glaciares y que eran aportadas a los ríos Mapocho y Maipo, respectivamente. Por lo tanto, para el agua potable de Santiago y obviamente el riego del Valle del Maipo y del Valle del Mapocho. El impacto de Anglo American sobre los glaciares rocosos es ampliamente documentado en estudios anteriores, de Contreras en el año 92, Valenzuela en el año 2004, Brenning en un estudio anterior en el año 2008. Y el principal elemento que Valenzuela y Contreras señalan que es tremendamente relevante y que puede ser causa de un impacto grave sobre la misma ciudad de Santiago, es que la depositación de material estéril sobre los glaciares ha aumentado la velocidad de desplazamiento de estos glaciares, digamos, corriente abajo. Uno de los glaciares principales en la zona de Anglo American se desplazaba anteriormente entre 0,3 y 1,2 centímetros por año, porque los glaciares van reptando por su propio peso hacia abajo. Antes del año 98, este glaciar más o menos avanzaba entre 0,3 y 1,2 centímetros por año. Actualmente se desplaza 20 centímetros por día a causa de 14 millones de toneladas de escombro, o sea, de material estéril depositado por la minera en la superficie. Eso implica que si esa depositación aumenta su velocidad, obviamente puede generar un tremendo impacto en toda la cuenca, arrastrar todo lo que hay en la cuenca y generar un tremendo impacto sobre la cuenca del río Mapocho y sobre las partes altas de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, aumentar el peso de los glaciares por depositación de material estéril implica no solamente una destrucción y contaminación de las aguas, sino que además puede generar un aluvión, un aluvión, digamos, generado artificialmente, particularmente en el ámbito de aumento de temperatura como tenemos hoy día con el caso del cambio climático. Un segundo impacto complejo más reciente en el caso de Anglo American corresponde a un túnel ilegal construido sin declaración ni estudio de impacto ambiental, un túnel de 9 kilómetros de largo y de 4,5 metros de diámetro que cruza bajo el glaciar La Paloma, ubicado en la comuna de Barnechea, en Santiago, y llega bajo el glaciar Olivares, en la comuna de San José de Maipo. Esto fue denunciado a inicio del año 2012 por arrieros de la zona, concurrimos una serie de organizaciones y se hizo la denuncia con el alcalde de Barnechea el año 2013, una vez que obtuvimos los documentos técnicos sobre este impacto. El problema es que el Ministerio de Medio Ambiente le pidió a la empresa que blanqueara la situación a través de una pertinencia. Por lo tanto, hoy día la situación continúa en la impunidad por inacción, tanto del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección General de Agua y la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy día existe un túnel de 9 kilómetros de largo, 4,5 metros de diámetro. Por lo tanto, ubíquense con un túnel más o menos, un poquito menos no más que los túneles que llevamos a Valparaíso, que nunca fue evaluado ambientalmente. Estos son los materiales que nos llegaron al grupo de trabajo sobre glaciares que se generó con el municipio de Barnechea. Hay una línea morada que se ve un poquito en la parte de acá, que cruza bajo el glaciar La Paloma. Ese es el rasgo de este túnel que está sobre, digamos, desde las actuales faenas de Anglo American hasta la cuenca del río Mapocho. Por lo tanto, aquí claramente hay responsabilidades tanto de Senna Geomin como del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Los testimonios de los geólogos y actores locales informan que el túnel ha interceptado rocas y flujos de agua que se han convertido en afluentes continuos que fluyen hacia las cotas inferiores por la pendiente del túnel y son canalizados hacia el exterior con aguas ácidas, obviamente. El túnel fue construido con un sistema de taladro, pero como los glaciares se encuentran sobre gran parte del depósito del mineral, existe un gran riesgo de desplome y estos desplomes están, digamos, están escritos, están informados. Hay experiencia comparada en el caso de Codelco Andina como Codelco El Teniente, donde la explotación minera debajo de glaciares ha producido el hundimiento de los glaciares formando cráteres, se llaman técnicamente cráteres de subsidencia de glaciares y obviamente por ello nosotros, digamos, hemos evaluado que aquí la autoridad no ha sancionado estas obras sin permiso, todavía sigue sin evaluarse ambientalmente y claramente nadie tiene claro cuáles son los daños que hoy día existen y entendemos que habría que oficiar al menos a esas tres autoridades, Superintendencia de Medio Ambiente, Dirección General de Agua y Servicio de Geología y Minería. De probarse que hay hundimiento de glaciares y que este túnel tocó áreas de glaciar en la parte, digamos, del subsuelo, el túnel debería ser rellenado y clausurado. El último caso es el caso de Codelco, la División Andina. Se ha hablado mucho de este proyecto, principalmente en los últimos años, a propósito de la ampliación de Andina 244. El Codelco en la División Andina es la empresa minera que ha causado mayor intervención de glaciares rocosos a nivel mundial, considerando la expansión de la faena hacia el yacimiento del americano. La empresa inició su operación en los años 80 a través de explotación a rasgo abierto y subterráneo y hasta el año 2007 la producción es 218 toneladas de cobre. Las operaciones de Codelco han impactado glaciares en la cuenca alta del río Aconcagua, principalmente el río Blanco, en la región de Valparaíso. Se ha hecho desaparecer durante estos años en forma casi completa dos glaciares rocosos con un área total de 1,32 kilómetros cuadrados. Estos glaciares fueron identificados y están mapeados por el glaciólogo Liburtí ya en el año 61, hoy día ya no existen. Codelco también ha intervenido 0,78 kilómetros de glaciares en la construcción de depósitos de lastre y de infraestructura minera. Esto está estudiado por Brenin y Azúcar con la publicación del año 2008. Los glaciares más afectados son el glaciar Rinconada y el glaciar Río Blanco, cuyas lenguas se encuentran en el rasgo de la mina. Los estudios muestran que entre el año 91 y el año 2000, Codelco removió entre 1 y 8 millones de toneladas de hielo al año. Esto está publicado por Morales en el año 2001. Y estimaron que la empresa continuaría destruyendo una cantidad similar de glaciares, es decir, 1 a 8 millones de toneladas de hielo en los próximos años, cada año. Además de los impactos, Codelco ha depositado millones de toneladas de los estériles sobre glaciares del área de explotación de la mina Sur-Sur. Esto fue súper comentado en la Comisión de Medio Ambiente. A propósito del testimonio de Codelco, varios diputados señalaron de que por qué no sacaban el material de descarte del área. Recuerdo que el diputado Melo y la diputada Vallejo señalaron de que por qué no ponen entre sus costos sacar el material de descarte hacia abajo y no tirarlo encima de los glaciares que están allí, por los impactos que se están generando. Y bueno, ellos decían que aumentaba el costo de la explotación, pero seguir haciendo lo mismo sin ver los costos que implican es absurdo también, porque se está tapando el sol con un dedo. El estudio mismo de faenas de Codelco en el año 2001 evidencia depositación de lastres sobre el glaciar de Roca Infiernillo. Esto está también en la denuncia de CONAMA y CONAF del año 2001, lo cual se suma a los descartes depositados sobre el glaciar en Río Blanco. Ahí está la foto del glaciar Infiernillo con los depósitos de descarte, que además tiene una tremenda amenaza, porque como ha aumentado el peso del glaciar, el glaciar se sigue desplazando hacia la boca de la mina sur-sur. Por lo tanto, también está significando un foco de riesgo brutal sobre los trabajadores que concurren a esa faena. Las estimaciones de Brenin y Azúcar es que entre el año 1990 y 2008, Codelco destruyó 2,1 kilómetros de glaciares en la cuenca alta de Río Aconcagua, lo que equivale a una pérdida de entre 15 y 25 millones de metros cúbicos de reservas de agua dulce en dicha cuenca, reduciendo la magnitud de la recarga del glaciar y la seguridad hídrica de la cuenca del río Aconcagua. Actualmente, la acción destructiva de Codelco sobre los glaciares del área continúa con el aval del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. La discusión se abrió en el caso de Codelco por la presentación del estudio de impacto ambiental en el año 2010, que luego fue retirado del proceso. En ese estudio de impacto ambiental, Codelco informó sobre la afectación de 100 hectáreas de glaciares. Aquí la fuente es el oficio número 11747, que es la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto de expansión andina 244. Esto está evaluado. El impacto sería inaceptable, pues se reducirían importantes reservas de agua con la cuenca del río Aconcagua, que obviamente va a afectar a los regantes de la región de Valparaíso y a la ciudad misma de Valparaíso. En enero del año 2013, Codelco volvió a reingresar una evaluación de impacto ambiental con un nuevo proyecto de expansión, donde declara la existencia de 26 glaciares en el área de influencia y una intervención marginal. Pero en este caso, la DGA ya se puso las pilas y expresó como observaciones al estudio de impacto ambiental que la expansión intervendría 20 glaciares, que implicaría la excavación de 560.900 metros cuadrados de glaciares y que 1.015.400 metros cuadrados de glaciares quedarían sepultados bajo los estériles del proyecto de empleación. La DGA proyectó en ese caso, en sus observaciones, una pérdida de hielo equivalente a una reserva de 12.599.000 metros cúbicos de agua dulce si es que Andina 244 se ampliara tal como presentó en este estudio de impacto ambiental. Como sabemos, el rechazo ciudadano obligó a Codelco a retirar de nuevo el proyecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. El problema es que tanto actores locales como algunos miembros de sindicatos aseguran que hoy Codelco está desarrollando igual las obras sin resolución de calificación ambiental y eso habría que verdaderamente supervisar a través de la superintendencia o de oficios a la Dirección General de Aguas o de algún otro organismo como Senna Geomint. En resumen, está este cuadro. Aquí están todos los proyectos mineros que impactan glaciares. Yo me centré solamente en los cuatro que han afectado mayor cantidad de glaciares, pero también está la División del Teniente de Codelco, está Catedral, Cerro Grande Catedral, está Cerro Casales de Barrigol, que también están afectando glaciares y que pueden haber presentaciones más en el futuro. Esto está publicado en nuestras publicaciones y también en los documentos de Azúcar de la Universidad Católica y Brenning de la Universidad de Higiena en el año 2010. Finalmente, en cuanto a lo que pudiera determinar esta comisión como propuestas para revertir esta situación de impactos y de acciones de las compañías que están hoy día interviniendo glaciares y, por lo tanto, reduciendo reservas de agua hídrica en Chile, lo primero que habría que señalar es que hoy día Chile no tiene un marco jurídico para la protección de glaciares, por lo tanto, hay un déficit. Organizaciones ecologistas, ciudadanos, presentaron en el año 2006 a solicitud de la presidenta Bachelet un proyecto de ley para la protección de glaciares que establecía protección de glaciares como objeto de seguridad estratégica hídrica, creación de un registro de glaciares, definición de actividades permitidas, prohibidas y restringidas. En el año 2006, el gobierno finalmente no presentó el proyecto por presiones del Consejo Minero, esto en el año 2006, el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. A fines de ese mismo año, el senador Horvath, en base al modelo que trabajó la sociedad civil, presentó un proyecto de ley que fue suscrita por los senadores Navarro, PS, Girardi, PPD y está en Jerez Renovación Nacional. Este proyecto fue aprobado por el Senado en forma general y se empezó a tramitar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, pero después se archivó y entiendo que hace dos años se desarchivó y hoy día está en estatus de tramitación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Es decir, hoy día no solamente se está tramitando un proyecto que presentó en mayo del 2014 un conjunto transversal de diputados encabezado por Daniel Melo, sino que también en el Senado hay otro proyecto de ley. Es decir, los senadores y los diputados han dado cuenta de las demandas ciudadanas y de los impactos que están ocurriendo en los territorios, pero hay una fuerza muy poderosa que está impidiendo que estas iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara, avancen como debe ocurrir. Por lo tanto, nosotros creemos que esta Comisión de Investigadores es una oportunidad única para que, obviamente, los parlamentarios retomen su compromiso establecido en ambas mociones, la del Senado y la Cámara, y lleven adelante a mejor término un marco legal en la materia. No obstante, yo quiero terminar señalando que la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de la moción presentada por el diputado Melo y 12 parlamentarios más ha sido tortuosa. Ya llevamos, es un proyecto que no tiene más de 15 artículos. No obstante, llevamos ya, son 12 artículos permanentes y unos 3 o 4 transitorios. Llevamos dos años de tramitación. Todavía no concluye esta tramitación y bajo fuertes presiones del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minería. Y yo diría que esto evidencia la distancia entre las demandas ciudadanas que además están amparadas por la política internacional. Hoy día todos los documentos del Panel Interconvenital de Cambios Climáticos, de la Convención de Cambio Climático, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señalan que los países, estos países dependen de la recarga de los glaciares. El Banco Mundial ha señalado que por destrucción de glaciares y otras destrucciones de recursos hídricos, el PIB mundial se va a reducir en un 6%. O sea, hay suficiente información, no obstante los obstáculos que ha puesto el mismo gobierno y estos dos ministerios en particular para regular la protección de glaciares es un hecho que hay que tomar en cuenta y creemos que la cancha está de mano de los parlamentarios en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sara. La RAIN, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable. Yo sugiero a los colegas parlamentarios dejar las preguntas para el final, para que le demos el tiempo suficiente al delegado presidencial para los recursos hídricos, el señor Reynaldo Ruiz Valdés, quien tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Bueno, quiero agradecer la invitación o citación, en realidad no sé si tengo claro si así dice, para exponer en esta comisión. La verdad es que yo no traje ninguna presentación sobre el tema particular que esta comisión está estudiando, por cuanto la responsabilidad mía particularmente se refiere a hacerle una propuesta a la Presidenta respecto de cómo el país se prepara de mejor manera para enfrentar los futuros eventos de sequía y de escasez de los recursos hídricos. Por supuesto que para nosotros los glaciares son parte también de la reserva de los recursos hídricos y desde esa perspectiva más bien es de lo que yo voy a exponer. También quiero decirle que algunas de las preocupaciones, por lo que yo vi en la nota que nos hicieron llegar, algunas de las preocupaciones que han surgido en los debates de esta comisión, ya están siendo abordados en otras comisiones que están particularmente en la que está reformando el Código de Agua y también la semana pasada, el martes de la semana pasada, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado votó también una reforma constitucional que incorpora el mismo lenguaje y los mismos conceptos que ya están en el Código los incorpora ahora en la Constitución. En nuestro juicio eso es de un gran avance, se aprobó por cuatro votos a favor y una abstención, un par de artículos, y cuatro votos a favor y uno en contra, otro inciso. El voto en contra y la abstención fue del Senador Víctor Pérez, pero también se aprobó con los votos de los senadores Pizarro, Allende, Muñoz y Chaguán. Lo que revela también que frente al tema en general de los recursos hídricos, en lo que nosotros hemos observado que en el Parlamento hay bastante coincidencia, mucho más de la que a veces uno observa incluso en los sectores empresariales, en que claramente algunos de ellos han mostrado cierta resistencia a que nosotros podamos avanzar a una legislación más moderna en materia de recursos hídricos. Para nosotros, los recursos hídricos en general, yo no estoy hablando en particular de los plasianes, es una cuestión fundamental, no solo porque ya se ha señalado muchas veces, es esencial para la vida, para el desarrollo humano, para el desarrollo social, sino que también para el desarrollo productivo. Nosotros estimamos que alrededor del 60% de todo lo que produce Chile es absolutamente dependiente de la disponibilidad del recurso. Y lo que hoy día tenemos en cuanto a legislación, es evidente que se hizo en momentos en que la disponibilidad de este recurso parecía ser ilimitada. Por los efectos del cambio climático, nosotros vemos ahora que hay un riesgo de que nosotros tengamos una menor disponibilidad de los recursos y el dato que se le da recién la directora ejecutiva sobre la amenaza que hay sobre el Producto Interno Bruto Mundial, en relación particularmente a los glaciares, se extiende a una cifra mucho mayor, parece que tú hablaste del 6%, que estaría en riesgo el PIB mundial. Bueno, si uno considera el total de los recursos hídricos, esa cifra llega a más del 20%. Entonces, claramente hoy día la humanidad enfrenta un riesgo de gran envergadura respecto de la menor disponibilidad que pudiéramos tener de recursos hídricos. Y eso que uno observa para el mundo es también válido para Chile. Nosotros hemos dicho que por primera vez en Chile hemos tenido situaciones de sequía a lo largo de todo el territorio, una cosa inédita. Además, sequía que ya se prolonga por mucho tiempo. Y por lo tanto, nuestra preocupación frente a este recurso, que para nosotros es esencial, como decía, no solo para la vida, sino que también para nuestro propio desarrollo y crecimiento, es que necesitamos poner toda nuestra atención y tratar de asegurar la disponibilidad. Ese es nuestro objetivo principal. La disponibilidad para todos los usuarios. Y yo creo que también es importante que en esta comisión se conozca que ya la reforma al código que ha sido aprobada en la Comisión de Recursos Hídricos y ahora está discutiéndose en la Comisión de Agricultura, establece las funciones del agua y también la prioridad de uso. Y por lo menos a mí me produce satisfacción ver que en este informe que elaboró hace poco la Cámara Chilena de la Construcción, y que se refiere básicamente a los desafíos de infraestructura hacia el futuro. Y el capítulo 1 tiene que ver con los recursos hídricos. Y lo que plantea la Cámara de la Construcción son cosas que también ya han sido incorporadas en el lenguaje que se está adoptando en la reforma. Y me voy a permitir, Presidente, leer lo que dice ahí. Y para definir el escenario de gestión que es deseable alcanzar el año 2025, se ha recurrido al concepto de seguridad hídrica, que consiste en alcanzar a una disponibilidad de agua que sea adecuada en cantidad y calidad para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción. b. La capacidad institucional y financiera de infraestructura para acceder y aprovechar dicha agua de forma sustentable y manejar las interrelaciones entre los diferentes usos y sectores. y c. Un nivel aceptable de riesgo asociado de agua para la población, el medio ambiente y la economía. Yo destaco esta frase porque en realidad pone en el sentido correcto el orden en que para nosotros se deben usar los recursos hídricos. O sea, claramente el acceso a la agua potable para el consumo y saneamiento o para el consumo humano y saneamiento tiene la primera prioridad. Y después están los niveles de, perdón, los usos para subsistencia y también está la protección de los ecosistemas y la producción, lo pone por lo menos este informe en el último lugar, que es exactamente lo que se ha estado también discutiendo en el Congreso. Entonces, yo creo que esta comisión representa un punto de encuentro importante para que nosotros podamos ir mejorando nuestro diagnóstico hacia el futuro, para que podamos también hacer las propuestas adecuadas respecto de cómo aseguramos la disponibilidad de recursos. Nosotros entendemos que esto es una cuestión esencial para el crecimiento, pero también necesitamos compatibilizar ese crecimiento con el uso sustentable, lo que nosotros llamamos racional y beneficioso de los recursos hídricos. Nosotros queremos que el país continúe creciendo, pero también tenemos que tener especial cuidado de que ese crecimiento sea sustentable y sostenible. Para eso, el uso de los recursos que permiten ese crecimiento tiene que ser usado de manera cuidadosa y, como decía, racional y beneficiosa. Ese es probablemente uno de los principales desafíos que nosotros enfrentamos. Yo he señalado muchas veces que, lamentablemente, nosotros hasta ahora tenemos una vinculación muy estrecha, un vínculo que no hemos logrado romper entre tasa de crecimiento y demanda por agua. Y esa es una cuestión que nosotros necesitamos romper esa relación que hoy día va más o menos de uno a uno. O sea, por cada vez que nosotros experimentamos crecimiento económico, en el mismo porcentaje se nos incrementa la demanda por agua. Estados Unidos se enfrentó con una situación hace mucho tiempo también, me parece que en la mitad de los años 70, lograron finalmente romper ese vínculo tan estrecho que hay entre crecimiento económico y demanda por agua. Por lo tanto, el desafío hacia el futuro es que nosotros necesitamos hacer probablemente lo mismo que estamos haciendo ahora, pero usando menos agua. Eso significa ser mucho más productivo, más eficiente. Y el agua que nosotros logremos ahorrar, no necesariamente tiene que ser utilizado para ampliar la actividad productiva, sino que una parte importante de nuestro juicio es agua ahorrada, tiene que ser para preservar los ecosistemas. Eso es lo que quería señalar, Presidente. Muchas gracias, don Reynaldo Ruiz, delegado de Recursos Hídricos. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas para hacer las consultas. Diputado Melo. Gracias, Presidente. Bueno, saludar a ambos invitados. Lo primero es decir que, a propósito de los antecedentes y la información que recién expuso Sara Larraín, bueno, buena parte de estos antecedentes nos sirvieron a nosotros como fundamento para la presentación de la moción parlamentaria que buscaba, entre otras cosas, la protección general de los glaciares y no solo sus entornos en sí mismos, como están definidos hoy en la actual ley que estamos discutiendo, sino que además establecía la protección del permafrost y de las áreas periglaciares. A propósito de entender a los glaciares como en un sentido holístico y como un sistema ecosistémico. Dicho eso, creo que, a propósito del objetivo de esta Comisión Investigadora, están claras las dificultades, las falencias y el déficit en materia institucional que hoy día cuenta nuestro país para la protección efectiva de los glaciares. y eso está claro en la presentación, pero además en cómo los distintos titulares de las empresas, ya sea del mundo privado, así como también de Codelco, han jugado muchas veces en saltarse la propia institucionalidad vigente. Porque uno podría decir, bueno, tenemos hoy día a los glaciares que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el único medio que existe en materia de regulación, pero con los datos, por ejemplo, a propósito de este túnel que recién nos comentaba Sara, queda claro que efectivamente da exactamente lo mismo. Y yo creo que lo primero que debiera hacer esta Comisión es oficiar a los servicios involucrados en esto para tener una respuesta, porque yo creo que esa información de detalle va a ser muy significativa a la hora de las conclusiones y el desarrollo de la propia investigación de esta Comisión. Así que yo quisiera pedir, Presidente, que pudiéramos oficiar, entiendo yo, Sara, si tú me puedes ir corrigiendo, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la DGA, Serna Geomin y no sé qué otro servicio más tú nombraste. Son los tres. Al menos a estos tres, para tener una respuesta ya sea como Comisión y después, bueno, también poder dirigir esa respuesta a los involucrados en esta materia, que entiendo yo es el municipio y otras instituciones. En segundo término, contarle a la Comisión de que efectivamente nosotros estamos en el trámite, estamos finalizando el trámite en particular del proyecto de ley. Esperamos sacar este proyecto total despacho este día miércoles, esta semana. Efectivamente ha sido una tramitación bien tediosa, no exenta de tensiones, de complejidades, pero yo tiendo a creer que la indicación sustitutiva del Ejecutivo ha sufrido perfeccionamiento y mejoramiento desde el punto de vista de lo que ingresó. No obstante, nosotros vamos a insistir, una vez que el proyecto vaya a la sala, en reponer la protección general de los glaciares y su presunción en el artículo quinto, porque creemos que no existen glaciares ni de categoría A, B, C, sino que todos cumplen un rol y una función importante, significativa, en donde estos están emplazados, por lo tanto nosotros al menos vamos a insistir en aquello. Y yo creo que el sentido, además, de esta comisión investigadora, a propósito de los casos, por ejemplo, de Pascualama, Pelambre, Anglo American, creo yo que son ejemplos concretos de la necesidad que tenemos como país de avanzar en una institucionalidad y una legislación que leve los estándares de protección, pero también de operación de las propias empresas. Nosotros no estamos en contra de la minería, pero sí, como bien lo dijimos en la Comisión de Medio Ambiente, no es posible que en el caso, por ejemplo, de Codelco, el botadero de esta empresa se haga conscientemente sobre los glaciares de roca y se diga así en la comisión, y no existe una alternativa desde el punto de vista de la operación. Y creo yo que son las cuestiones que debemos ir mejorando, yo esperaría que ojalá pudiéramos, además, invitar a estas empresas a que pudieran dar su testimonio también, yo diría quizás invitar al presidente al Consejo Minero, para que pueda exponer su visión sobre este tema. Entre otras cosas, presidente, con esto termino, porque la propia Comisión de Medio Ambiente dijo que Pascualama no había destruido ningún glaciar, cuestión que yo al menos interpelé personalmente, pero creo que sería bueno que él pudiera venir a la comisión en representación de la minería y que pudiera, en definitiva, dar su testimonio, para poder confrontar los datos que acá se están poniendo en evidencia, cuestión que la opinión pública conoce y sabe que no es así, pero creo que es importante que pudiera estar acá y que pudiera dar la cara, en definitiva. Eso, presidente. Gracias, diputado Melo. Diputada Cicardini tiene la palabra. Presidente. Sí. Sí, yo por una cuestión de agenda tengo que retirarme, así que dar las excusas del caso, se lo planteé en un principio a usted, pero yo no sé si hay que tomar algunos acuerdos. Sí, bueno, los acuerdos los vamos a tener que ratificar, los tomamos acá y los vamos a ratificar en el Congreso en Valparaíso. Así que, de todas maneras, yo, además de suscribir, me imagino que la diputada Cicardini también lo va a hacer, los oficios solicitados por el diputado Melo, me gustaría también incorporar un oficio a la Cámara Chilena de la Construcción para que nos hagan llegar este documento donde se establece el uso prioritario del agua. Muy bien. Diputada Cicardini. Gracias, Presidente. Saludar a los expositores. A propósito también de lo que es el oficio que estaba solicitando, Presidente, también falta el oficio acerca de lo que están especulando o seguramente hay observaciones o hay visualizados algunas operaciones de lo que es Andina 244 sin tener RCA. Entonces, también queremos a Cernia Geomin, a la DGA, como también a la Superintendencia de Medio Ambiente, saber si es que esto efectivamente es así. Y la verdad es que yo quiero ser bastante breve. Ninguna pregunta, tan solo yo creo que esto es una oportunidad, como lo decía Sara Larraín, entendiendo de que esta comisión pueda ser una herramienta política, una herramienta comunicacional para que estos problemas se puedan visibilizar. Sabemos, y yo de primera persona, porque en Atacama, región en la que represento, lo que pasó con Pascualama, obviamente que generó un antes y un después. Y no tan solo lo que hoy día no está pasando en nuestras cuencas a propósito del cuidado de nuestros recursos hídricos, sino que en todo lo que es en materia productiva, lo que hacen nuestras empresas, en lo que es la explotación, lo que pasó con la termoeléctrica Castilla, lo que pasó también con AgroSuper, y también referido a la temática que refiere esta comisión investigadora, quiero señalar que en Atacama se generó un problema bastante complejo acerca de una minera, minera maricunga, que también ha utilizado pozos, los cuales finalmente perjudicaron lo que es la sequía de algunos humedales que están aledaños al área de explotación y de lo que es el consumo y lo que es la extracción de agua propiamente tal. De hecho, el Tribunal Ambiental ya señaló que esos pozos no deben seguir utilizándose, por lo tanto, una de las medidas que va a tener que tomar la minera es simplemente instalar o crear la construcción de una planta desaladora para poder abastecerse. Entonces, ya son tantos los daños que hemos visto que cada vez se pronuncian más fuerte en nuestras comunas, en nuestras localidades, es porque precisamente no tenemos un marco regulatorio que sea tajante, que sea bastante más explícito y que obviamente no genere este tipo de ambigüedades o simplemente porque las instituciones no han sido capaces o no tienen las atribuciones o herramientas para que esto pueda controlarse y fiscalizarse de mejor manera. Entonces, yo creo, presidente, que esta comisión nos va a servir mucho. Ojalá que podamos también invitar, voy a ver bien en detalle quién puede ser la persona idónea para que venga a exponer sobre ese problema porque creo que también es materia de esta comisión investigadora y para que quede en el registro de esta comisión y obviamente también sea visibilizado públicamente porque esto no puede quedar en la oscuridad, en el que pase de muy bajo perfil porque creo que son cosas que hoy día tenemos que abordar sobre todo lo que está viviendo actualmente nuestro país. Entonces, tan solo eso, presidente, agradecer la exposición de los dos invitados y creo que esta información que ha entregado también Sara Larraín por su intermedio, presidente, creo que son bastante valiosas. Entendemos que acá hay dos oficios que ojalá lo podamos ratificar y que obviamente lo vamos a cursar como comisión. Ese es el compromiso que podríamos tomar nosotros como tercera sesión de esta comisión investigadora. Segunda. Segunda. Gracias, diputado Zecardini. La señora Sara Larraín, ¿quiere hacer alguna precisión? Sí, yo por lo menos me comprometo a hacerle llegar en forma electrónica los distintos documentos que sirvieron de fuente a la presentación con el objeto que ustedes tengan el respaldo de estudios científicos que han estudiado todos estos casos que les presenté. Ahora, yo creo que el tema de los glaciares, bueno, está avanzando, no obstante, mientras probablemente en el Senado la ley se va a demorar otro año más, pero lo que habría que ver hoy día es cuáles son las posibilidades de fiscalización. porque hoy día esto está ocurriendo. En este minuto donde estamos sentados acá está ocurriendo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy relevante. Es ya sabido que hay deficiencia en la fiscalización. Desde el año 2011 está en el Senado un proyecto de ley de fiscalización y sanciones que presentó, digamos, el gobierno, justamente porque, primero, no hay fondos en la DGA para fiscalización. Las multas son bajísimas y, por lo tanto, muchas veces las empresas prefieren pagar la multa. Pero ese proyecto de ley todavía no está ahí. Estamos de 2011, estamos a 2016 y hace cinco años el proyecto no avanza. Entonces, ahí tenemos un obstáculo donde podría haber habido una solución para fiscalización, pero no ocurre. Y el otro punto que yo quería señalar es en relación a las cuencas hídricas. Yo diría que a partir de los derrames de Codelco en el río Loa que generaron la muerte de Quillagua en la región del diputado Espinosa, donde hemos visto no solamente la destrucción de todas las actividades productivas, donde hemos visto todo el tema de la crianza de camarón, que prácticamente se destruyó como actividad, donde la baja poblacional del oasis de Quillagua es simplemente notorio. Y lo que hay ocurriendo con otros lugares donde se producen este tipo de, en el caso de Quillagua, fueron santatos. Y hoy día, bueno, hay una situación donde todavía no se resuelve la situación y, por lo tanto, se destruyó una comunidad completa y un oasis completo. Pero lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con los derrames que ha tenido Angloamérica en febrero de este año, un tremendo derrame que contaminó los cursos de agua. Los dos derrames que ha tenido Codelco este año en Andina, el primero en febrero y el otro ahora en abril, dos en el mismo año. Entonces, estamos en una situación donde lo que se genera, donde estas compañías están en las cabeceras de cuenca, se genera un impacto sobre todas las actividades productivas hacia abajo. Y además de los impactos que eso significa para la salud humana, que, claro, la conocemos ya cuando la gente empieza a morirse por cáncer, un producto de metal pesado, que es una decena de años después. No es algo inmediato como lo que ocurre en el tema ambiental. Entonces, yo creo que también podría haber una, digamos, que Senna Geomin y la DGA verdaderamente hagan una presentación sobre los impactos que han generado a las distintas cuencas los derrames, históricamente los derrames que han procedido de minera, porque eso les puede dar a ustedes una especie de corpus de una situación reiterada, lo que permite ofrecer propuestas de políticas públicas más concretas, más específicas, más acotadas. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es bastante relevante. Hay una, la Comisión Investigadora sobre el caso Pascualama tiene bastante información sobre el proceso sancionatorio. Entonces, yo creo que también podría ayudar a esta Comisión. Gracias a la señora Sara Narraín. Le agradecemos también la exposición hecha a don Reynaldo. Justamente el propósito de esta Comisión Investigadora, además de recibir un conjunto de denuncias que ya previamente habían sido planteadas por distintas organizaciones, centros de estudio y ciudadanos de cada una de las regiones del país. El sentido y el objetivo de esta Comisión es también hacer una evaluación de la institucionalidad en materia de fiscalización. O sea, aquí hay organismos públicos que tienen competencias directas en la poca, a lo mejor, atribuciones o marco legal en el cual se mueven, pero sí hay cuestiones que debieran hacerse de manera urgente y perentoria. Entonces, esta Comisión Investigadora, una vez que nosotros recibamos toda la información que forman parte de este conjunto de denuncias respecto no solamente de los glaciares, sino que también los salares que han sido fuertemente afectados en el último tiempo, los recursos hídricos también disponibles, en las cuencas hidrográficas, los bofedales, los humedales, ver de qué forma han reaccionado los servicios públicos frente a las denuncias hechas por particulares o por organizaciones para ver si efectivamente estamos cumpliendo con el rol de fiscalización. Nosotros valoramos profundamente la intervención de Chile Sustentable, la presentación hecha también por el delegado. Y dejamos invitada también la señora Sara para que nos hable en una segunda parte del tema de cuencas hidrográficas y también del tema salares, que es un tema muy preocupante. No sé si usted quiere agregar algo más, don Reynaldo. Solo reiterar lo que dije en la primera parte, es que en la reforma del código yo creo que se están incorporando muchas de las preocupaciones que aquí se han expresado. Hay un debate hoy día en la Comisión, por ejemplo, de agricultura, que tiene que ver con el caudal ecológico. Yo creo que esa es una cuestión importante. Hay algo que decidir ahí, una decisión a partir de cuándo se consiguiera el caudal ecológico, pero hay una cierta resistencia a la aplicación, pero nadie se opone al concepto. Yo creo que eso ya es un gran avance, que hoy día todos estemos conscientes de que una de las funciones importantes del agua es la preservación del ecosistema. Eso hace algunos años no está en el debate público, ni siquiera en los parlamentarios. Entonces, yo creo que no deberíamos desmerecer el avance que se está logrando en la legislación que está ahí. Y hay otras cosas también, a propósito de lo que decía el presidente, hay algunas disposiciones especiales sobre que fueron incorporadas además por una indicación al pueblo parlamentario para proteger los bofedales, los humedales, particularmente de la zona norte del país. Muchas gracias, don Reinaldo. Bien, entonces, para la próxima sesión, y este acuerdo vamos a tener que ratificarlo en Valparaíso. Invitemos a... ¿Usted puede invitar? Ah, podemos invitar. Dentro del listado invitado, porque nosotros vamos a conocer un conjunto también de denuncias y estado de situación de los recursos hídricos, tenemos, de acuerdo a los itinerarios, a Moatima y Terran, que son dos organizaciones que también han manifestado su interés de participar de esta Comisión Investigadora. Y en una segunda etapa vamos a recibir a personas de regiones que también tienen su aporte que hacer. Y luego vamos a citar a las distintas instituciones públicas que tienen que ver con roles de fiscalización y de seguimiento de las materias que han sido planteadas por ustedes. Bien, habiéndose cumplido los... Presidenta, antes que finalice la sesión, ¿y hay posibilidades de hacer algunas salidas a terreno para que nosotros podamos ver en situ algunas situaciones para tenerlo también en el registro de lo que va a ser la Comisión? Eso está incorporado dentro del esquema de trabajo de la Comisión. Van a haber salidas a regiones donde hay situaciones que son bastante dramáticas desde el punto de vista del agotamiento del recurso hídrico. Hoy día yo he conversado, yo pertenezco a la Comisión de Minería también, y hoy día uno de los principales insumos que está afectando la estructura de costos de las empresas mineras no es la energía, es el agua. Entonces, de aquí a 10 años más también tenemos que hacer modificaciones sustantivas a nuestro código. Eso. Habiéndose cumplido entonces, el objeto de esta sesión se levanta. Gracias. 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 Gracias.